hola hola amigas de youtube bienvenidas a mi canal a un nuevo vídeo el día de hoy me van a acompañar a hacer desayuno empiezo guardando los huevos en mi huevera de betterware y voy a hacer unos huevitos batidos bueno aquí en sanora le decimos huevos en torta el día de hoy también voy a estar haciendo limpieza en la cocina bueno no en toda la cocina solamente voy a estar limpiando la estufa y les quiero mostrar un tips que he usado hace mucho tiempo y que me ha funcionado para cuando mi estufa está muy muy sucia como saben mi estufa es blanca pero pues yo le pongo papel aluminio para que no se me ensucie tanto pero tengo como dos semanas que no utilizo papel aluminio entonces ya se me ensució bastante y pues les voy a mostrar el tips ahorita que termine de hacer el desayuno y y y y y y y y y Pues miren, así está mi estufa de sucia Tiene comida pegada, cochambre Voy a estar utilizando vinagre para que remoje También le voy a estar echando bicarbonato o carbonato También le vamos a estar agregando dos limones, amigas, bien bien exprimiditos Ya una vez agregados los limones vamos a dejar reposar la mezcla por 15 minutos Ya una vez pasados los 15 minutos vamos a estar agregando un poquito de jabón a acción Para completar esta mezcla Y estaré tallando con una fibra que no raya la estufa Es de Scorch Brice, algo así Pues la verdad, miren amigas, se está quitando todo con muchísima facilidad De volar se despegó, era una costra bien dura que tenía mi estufa Y miren qué rápido Espero puedan ponerlo en práctica y me manden un mensajito A ver qué tal les fue a ustedes con este tips Con un trapito húmedo y limpio quitamos ya lo que queda de la mezcla para poder ver resultados Juzguen ustedes amigas, cómo se ve Pues así estuvo quedando mi estufa Vean qué diferencia, vean qué blanca quedó La verdad se mira muy limpia y muy bonita En serio Luego me voy a estar pasando a lavar la estufa Bien, bien lavadita Voy a estar utilizando jabón foca Porque ya se me acabó la acción Bueno, me queda un poquitín de la acción Así que voy a estar usando lo poquito que me queda de la acción Y también voy a estar utilizando unas gotas de cloro Para que quede bien desinfectada Pues como se dan cuenta amigas En mi estufa se me perdió un piloto Dice Jorjito que Sofía lo perdió Sofía dice que Alison Y pues la verdad ya no supe quién lo perdería O quién se lo quitó Pero no lo he podido hallar Ahí se lo voy a estar poniendo Aunque es el tapón del horno Casi no lo uso Pero pues sí se ve rara mi estufa sin ese botón Mientras lavaba mi estufa amigas Estaba platicando con una amiga que me llegó de visita Y cuando llegó ella pues yo estaba grabando Y pues me dijo no, no pasa nada, sigue grabando Luego me voy a estar pasando a lavar los trastes Que son poquititos amigas, poquititos Para este entonces ya hice otra mezcla de jabón Igual foca con acción y cloro La verdad les recomiendo mucho el jabón foca Para lavar trastes La verdad quedan muy limpios Y con un bonito olor Cuando yo no tengo jabón acción Es el jabón que yo uso, el foca La verdad amo, amo lavar trastes con jabón foca Amigas también les quería comentar Que ando queriéndome cambiar de casa No sé si quedarme aquí o irme Pero por lo pronto pues andamos buscando una Si sale pues qué bueno Y si no pues yo creo que voy a seguir quedándome aquí Espero y poderles grabar un video Si en caso me voy para otra parte Pues obviamente les voy a grabar No sé si en caso me voy a grabar No sé si en caso me voy a grabar Justa por lo pronto pues me voy a grabar No sé si en caso me voy a grabar No sé si me voy a grabar Es怕 que voy a grabar No sé si ensa Después de haber terminado de lavar los trases Como me paso a la cocina Solamente voy a limpiar bien la mesa Porque ya está un poco limpio Voy a barrer así la basurita Porque ya había barrido Entonces pues no, no está muy sucio Trapear, yo creo que no voy a trapear, amigas Porque ocupo lavar ropa Porque todo, todo el negocio lo traigo encima No sé ni qué hacer Amigas, pues medio terminé de limpiar adentro Y me vine a echar una lavadora Bueno, ya eché varias Solamente que como está bien nublado Y está yendo mucho frío Yo creo que esta es la última que voy a echar Porque me está empezando a doler el pecho Como vieron en mi rutina de lavado Pues yo rento lavadora Amigas, esta lavadora la volví a rentar Ya ahorita es viernes Y ya la volví a rentar Solo como que el nivel del agua no es tan alto Entonces la tuve que llenar manualmente Yo creo que ya está bien de agua Entonces ya le voy a poner Ay, ya que lave Ahí está Bueno, igual ya le he hecho jabón Pero le voy a echar otro poquito Que voy a estar echando de este De lase Amigas, me puse uñas Miren Aquí están los pantalones Que tendí ahorita amigas Miren la pared Ya pintamos la pared blanco Amiga Falta que pongamos tarimas allá aún Pero acuérdense que eso se lo voy a hacer Para otro video Bueno Voy a atender la ropa También le hago una cobija Que es con la que nos arropamos Es una 156 grandotototota Y ahorita la voy a meter Porque con esta nos vamos a estar arropando Miren amigas Como está el cielo Ay, está haciendo mucho aire Se los juro Miren como se mueve la cobija Miren como se mueven los pantalones Está haciendo demasiado aire Y pues frío Pues ya se imaginarán Cómo está el frío Ay, no Para aquí Pues ahora me puse a atender Invité a Jorgito a que me ayudara Porque la verdad es demasiada ropa La que está saliendo Tenía una semana que no lavaba Entonces están saliendo demasiado Demasiados pens Demasiados pantalones Demasiados suéteres Un montón No, 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 no Entonces convidé a Jorgito Para que sea más rápido Porque pues ya está anocheciendo Como ven en el cielo Pues ya está bien nublado Aparte pues ya es tarde Y entre más tarde se haga Aquí en Agua Prieta Sonora Hace más y más frío Ahorita amigas Traigo mi chamarra Abajo traigo un suéter Y abajo traigo otro Apenas así podemos aguantar el frío Porque está haciendo demasiado Demasiado aire Muchísimo Entonces aquí andamos Titiriteando de frío Pero apurándonos Para que la ropa se segue con el aire Amigas también les quería comentar Que Alison estuvo cumpliendo años Esta semana Mi niña cumplió 5 años Entonces no le pude hacer nada Amigas por el frío Porque de hecho el día Que cumplió años Estuvo nevando No sé si miraron mis historias En Instagram Pero estuvo nevando Entonces pues Yo le quería rentar Un brinca-brinca inflable Solo que estoy esperando Que pase un poquito el frío Para poder que mi niña Pueda disfrutar su fiesta Con su brinca-brinca No importa que llegue Pasó una semana Pero pues esperen el video Amigas Amigas Estas flores fueron las que Mi esposo me regaló El 14 de febrero Pero ya se están haciendo Todas choris amigas Como que Es que no las metí en agua No las metí en agua ¿Qué quieres agarrar mi amor? El trompo de coquito ¿Y dónde está el trompo? Aquí Abajo de la cama Ay estas niñas Ah pues les contaba Amigas que estas son las que me regaló Mi esposo Pero no hay en donde ponerlas En agua Yo creo que todavía busco una botella Porque Miren La que me gustó más fue la rosa Porque ya saben que amo el rosa Pues todas estaban bonitas Y también me regaló Una cajita de chocolate Cerrado rojo En mis historias de Instagram Las estuve poniendo ¿Qué me ha regalado esas? Mi papá ¿Tu papá? No No las hagas pedazos Porque te las voy a poner en agua Amigas también les quería mostrar Que ya tengo cómoda nueva ¿Se acuerdan que les dije en el otro video De que me faltaba una puertita? Ah pues el señor Me trajo otra nueva Me dijo no, no Para andar batallando Te voy a tener una cómoda nueva Miren aquí está Lule No más que ya se lo quité Ya la desempaquetamos Para acomodar la ropa Y las manecillas de aquí Están por aquí por dentro No se las hemos quitado Miren No se las hemos quitado Ya que salga mi esposo Con un desarmador Pues ya las ponemos por fuera Pero pues me la cambiaron Fue lo bueno Aquí tengo poca ropa que doblar Que estuve lavando el día de hoy De las niñas Pero pues ya Eso ya no lo voy a doblar en este video Porque ya Ya las voy a enfadar Doble y doble ropa ¿No? Ahí para otro Perdón No sale Desde el 14 Bueno el 14 se salió 15, 16, 17 No salió No sé si mañana sábado Vaya a salir Pues ojalá Porque ya me voy a estar sola Ay Ay Estas niñas no se aguantan Ay amigas Ando bien cansada Ando lave y lave y lave ropa De hecho esta cobija La acabo de tender Porque la lavé A ver que tanto dura limpia Con estas niñas Con estas niñas Ya se va a poner bonito Ay si a veneno Es que huelen a veneno Hice la Sofía Ay amigas Pues vamos a intentar hacer algo Por este ramito Voy a cortar las Las florecitas A ver si puedo ponerlas Así en este tambo Porque no hay más en que ponerlas Las quería poner en una botella Pero no hay ni una Entonces pues ahí las voy a poner Solamente para que no se hagan Más feas De lo que se están haciendo Porque pues están marchitando Pues obviamente todas las flores Se tienen que marchitar Pero pues la verdad Se me había olvidado Ponerles agua amigas No se Se me olvidó la verdad Ya pasaron como 3 días Desde el 14 o 2 Y apenas ahorita las voy Queriendo poner en agua Pues bueno amigas Yo creo que estas florecitas Así como quedaron Las voy a poner aquí arriba De la tele Porque pues no hay otro lugar Donde ponerlas Y pues ahí Para verlas A ver que tanto Amigas pues ya Terminé de lavar Bueno No terminé Me faltaron como unas 3 lavadoras Pero la verdad Ella no quise seguir lavando Porque estaba haciendo demasiado aire Eladísimo Demasiado frío No les voy a mentir Traía 3 suéteres Para poder andar allá afuera Lavando Tenía 3 Ahorita que me quité Todo para dormir 1, 2, 3 No manches un montón Cochina Pero Pero ya amigas Ya terminé Ya estamos bien arropados Con la comida que estaba tendida Ya estamos arropados Está bien pesada Así quita mucho el frío Y pues ya nos vamos a dormir Yo y los niños Porque mi esposo Pues acuérdense Que no salió Ahí están mis niños Jorjito Voltea Allison Ah pues ellos Ya están ahí Ven la tabla Un ratito Antes de dormirse Y ya Pues se duermen Le pongo pañales Antes de Dormirlos Miren aquí están los pañales A Jorjito Le pongo Otros pañales Más grandes Porque ya no le quedan Y pues Esto fue todo 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 amigas Por el video de hoy Gracias por quedarse hasta el final Siempre se los he dicho Gracias por su apoyo Y por estar aquí Si les gustó el video Comenten Denle like Suscríbanse Activen la campanita Para cuando yo subo un video Así les notifique Pues esto fue todo amigas Nos vemos en un próximo video Bye Ya voy a parar el foco Porque Apenas Y se puede dormir Joquitos Tengo una luz que ilumina Para que lo quede tan oscuro Ya voy a estar lo mismo Ay amigas A mi no me gusta dormir en la oscuridad Nunca me ha gustado ¿A ti? Sí Sofía Ay no A mi nunca me gusta dormir en la oscuridad Nunca Me siento hogada Bueno pues ahora sí Bye Bye Chau 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 Chau